Vas a estar en Brasil. Dentro de una semana vas a estar en una cobertura espectacular. Mientras tanto Lula y Bolsonaro, Bolsonaro y Lula se siguen acusando de mentirosos, de corruptos, de criminales. No hay cosas que se hayan dejado de decir. Yo me tuve, dije, pero esto será cierto. Entonces me puse a ver una de las charlas que se hacen, estas debates, de hace 72 horas atrás. No podías creer. Lula iba para atrás a Sudatril, buscaba papeles, volvía. Más tranquilo, en una pose mucho más irónica. Bolsonaro lo esperaba. Y eso que ese debate que fue el domingo pasado, fue bastante más... Ahora hay otro, no sé si Lula se va a presentar. Fue bastante llevadero. Me pareció súper interesante el sistema de debate, donde los candidatos se mueven, no están atrás de un atril. Se tienen que dejar terminar de hablar unos a otros para poder retrucar. De golpe el candidato mira a cámara y le habla a la gente. Me pareció interesante. Aparte me parece interesante que pueda haber debate, más allá de que después los candidatos vayan o no. Te quiero contar una encuesta que se acaba de conocer de folia, si es que las encuestas hoy son parámetros. Bolsonaro está haciendo mejor elección de lo que se preveía. Hoy Lula está a tan solo cuatro puntitos arriba de Jair Bolsonaro, cuando hace 20 días las encuestas eran mucho más rotundas para esta segunda vuelta para el líder del PT. Entre las encuestas que están a muy poca diferencia Lula de Bolsonaro y el margen de indecisos, bueno, va a ser una campaña final y recta final súper interesante. Por eso cuando tomamos la decisión con Andrés, creo que acertamos en estar en la segunda vuelta y ahí Andrés, respeto, nos va a contar absolutamente todo por aire de Santa Fe. Desde el próximo viernes lo vamos a tener ya en toda la programación de aire. Nos hablamos un ratito antes en la semana y mucha suerte. Seguro que va a ser de extraordinaria cobertura. Gracias, gracias Luis por el apoyo. Como siempre es un placer estar con aire en todas las coberturas, siempre y cuando no haya un urgente que en la semana me haga que llame a la producción. Ya lo creo. Abrazo, chau. Chau, chau. Andrés, respeto, señores, análisis internacional. Primero que lo cuenta de una manera tan clara, tan precisa, tan contundente. Desde Brasil, viernes.